Si va a hacer la revisión técnico-mecánica y de gases de su vehículo, hágala por todo lo alto, traiga su carro o su motocicleta y disfrute de las grandes ventajas que le ofrece el CDA de Paso. Sala de espera con servicio de cafetería donde tendremos el placer de atenderlo. Amplia zona de parqueaderos vigilados, lo cual le garantiza la seguridad. Y lo más importante, responsabilidad y calidad en nuestros servicios. Todo lo alto, en pleno centro de la ciudad. Colchones Bella Luna, hechos con estándares de calidad, tecnología y perfección, pensando siempre en tu salud. Permanente confort para que tu descanso y el de tu familia sea único y sensacional. Somos distribuidores nacionales. Colchones Bella Luna, calle 10, número 22B59, Barrio Obrero. Colchones Bella Luna, el colchón de tus sueños. Mora Surco. Vibra con el mejor sabor, goza con todo su color, baila su aroma es el mejor. Mora Surco, café puro, es tradición. Puro, tan puro como nuestra tierra, nuestra gente y nuestro sabor. Mora Surco es Colombia, es nuestro aroma, es energía, puro amor. Vista, su presión no tiene igual, canta su sabor, te hace bailar. Es Mora Surco, es tradición. Es Mora Surco, es puro amor. Mora Surco, café puro, el café de nuestra tierra. Amor, ¿por qué no contestabas? Quería huirte, hermosa. ¿Quieres que te conteste si estaba en el baño haciéndome la prueba de embarazo y... ¿No? Apreciado cliente, su saldo está vencido. ¿Te quedaste sin minutos? Acuérdate de FETI. Recargas, jefe de FETI. Gran especial de ofertas al costo. Panal de huevos, tipo A y doble A, por solo 5.800 pesos. En al costo, panal de huevos, tipo A y doble A, 5.800 pesos. Compre las cantidades que quieras. Queremos que sepas por qué en Innoval Home, más que muebles, creamos sensación. Ven el Noval. Estos son los beneficios que tienes con Electrocréditos del Cauca. La tasa más baja del mercado. Pagos semanales, quincenales o mensuales. Cuotas fijas. Obtener historial crediticio. Pagos en punto de venta o a domicilio. Se reciben todas las tarjetas de crédito. Solo esto en... Electrocréditos del Cauca. Tus sueños están aquí. Aplican condiciones y restricciones. Renta Casa. La solución perfecta para arriendo y vivienda. Renta Casa Inmobiliaria. Una forma diferente en compra, venta y arrendamiento de inmuebles. Renta Casa. Somos los únicos que garantizamos el pago de tu arriendo. De forma directa. Seguridad, confianza y experiencia. Nos identifican. Carrera 31-6. Número 19-33. Barrio Las Cuadras. En The Casa. Tu mejor solución inmobiliaria. No hay nada mejor que levantarse bien temprano para cuidar tu cuerpo. Pero sobre todo con el alimento que más nutre y cuida mi figura, Yogurco Lácteos. Además es delicioso. Yogurco Lácteos. Un alimento nutritivo para tu cuerpo. Solo o acompañado. Te ayudará a compensar las energías perdidas en el ejercicio, estudio o trabajo. Colácteos. Corazón del campo. Dinastía Ríos. Nuevo punto de venta. Carrera 25. Número 1750. Diagonal Hotel Agualongo. El mejor surtido en ropa formal e informal para lama y caballero de la ciudad. Lo encuentra en Dinastía Ríos. Calzado y accesorios. Diseños únicos a precio de fábrica. Dinastía Ríos. Nuevo punto de venta. Carrera 25. Número 1750. Diagonal Hotel Agualongo. Dinastía Ríos. Un diseño para cada momento. A clases con calidad. A clases con variedad. A clases con el mejor precio. De regreso a clases con La Cali. La Cali. Cinco almacenes a su servicio. Calle 17. Carrera 21. Centro Comercial Único. Las cuadras Yuli Centro. La Cali. La Cali. Cali tan padre a todos. El sabor auténtico del cuy asado. Disfrútelo en Cuiker. Combo pastuso, frito, lapingachos y los deliciosos servidos de mora de castilla. Canchas de sapo, karaoke y salón de eventos para sus reuniones. Fin de semana, show en vivo. Domingo, sancocho de gallina y trucha arcoiris. Cuiker, con el sabor auténtico. Contacto 731-5533. Cuiker, ¿para qué más? Muy buenas noches para todos. Bienvenidos a la información de Telenoticias. Un saludo para todos nuestros televidentes que nos observan a través de la señal de Claro. María Fernanda Chávez y Juan Felipe Gil, les tenemos toda la información. Ministro de Justicia entregó millonarias ayudas a familias campesinas de San José de Albán. El programa de sustitución de cultivos en San José de Albán se encuentra lleno de historias de superación y dolor. Policía Fiscal y Aduanera deportó siete nuevos inmigrantes cubanos que ingresaron al país por Ecuador. Autoridades aseguran que delitos de alto impacto en la ciudad disminuyeron durante el primer mes del año. Viceministro de Comercio, Industria y Turismo dio apertura a mi sitio. Y en deportes. Compartidos amistosos con un equipo ecuatoriano y uno vallicaucano, Deportivo Paso hará la presentación oficial de su nombre. En el marco del programa de sustitución de cultivos ilícitos que se adelanta en San José de Albán y varias poblaciones del norte de Nariño, el ministro de Justicia, Yesir Reyes Alvarado, entregó millonarias ayudas a los habitantes de esa población, quienes cuentan hoy con 63 proyectos exitosos de sustitución de coca por café de alta calidad. Con el fin de contribuir al mejoramiento de las actividades agrícolas de una economía lícita, que implementan las organizaciones de productores como una alternativa de desarrollo que le aporta la reconstrucción de los territorios, el Ministerio de Justicia, la Dirección Territorial de Consolación y las Naciones Unidas hicieron entrega en San José de Albán de maquinaria, material de embalaje e insumos a la Asociación Agropecuaria del municipio de San José de Albán. Estamos haciendo, tenemos programas en los que participa el Ministerio de Justicia directamente en 23 programas en todo el territorio nacional. ¿Esto es una práctica de buen gobierno? Sí, por supuesto, una práctica de buen gobierno, como le digo, va desde el norte hasta el sur del país. Este proyecto, que cuenta con una inversión de 160 millones de pesos, beneficia a 201 familias, es decir, unas 1.005 personas de origen capecino que tienen como vocación agrícola y se dedican principalmente a la producción y comercialización del café pergamino, el cual es reconocido en el mundo por la prueba de tasa, sus propiedades físicas y químicas y su particular relación aromática con el medio ambiente. Esta alianza para el buen gobierno es una alianza que viene trabajando por la legalidad, trabajando con las familias que fueron familias guardabosques que alguna vez tuvieron cultivos ilícitos. Este es el último empuje para que ellos salgan adelante y puedan sacar adelante sus productos lícitos. ¿Vale la pena ser legal? Vale la pena ser legal y este es el apoyo que está dando el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Con entrega de la maquinaria en San José de Albán, soncientas las familias que se benefician y que hoy presentan su historia de vida tras dejar los cultivos ilícitos. Segura de haber tomado la mejor decisión hoy, Esperanza Carlos Amas dice que cinco años que estuvo cultivando hoja de coca le produjo temor e incertidumbre. En un momento fui participante de eso, en algún momento por la situación, cuando antes de haber guardabosques sí trabajamos, fui aponte, fui trabajadora, pero desde que llegó guardabosques cero ilícitos. Hemos comprobado que ser ilegal no es bueno. Ser legal vale la pena porque en este momento estamos viendo los frutos. A partir de que el presidente Uribe sacó guardabosques, eso para nosotros nos cambió la vida en todo sentido, a nivel económico, a nivel familiar. La violencia acabó porque por eso trae mucha violencia. Esta líder hace parte de las más de 600 mujeres que hoy forman parte de la Asociación Agropecuaria AAA, dedicada al cultivo de café pergamino de exportación en el municipio de San José de Albán. Para mí la tranquilidad que llevo en este momento es mucho más que todo el dinero que uno pueda tener con lo ilegal. Vivimos ahora, no ricos, pero en una tranquilidad que uno puede decir gracias a guardabosques, ahora pertenecemos a una gran asociación que es la AAA y nos sentimos felices económicamente. Ella está segura que los días del miedo desaparecieron y explica por qué. Pensar en mi futuro, en mi familia, pensar que hay personas que por lo ilegal están ahorita en la cárcel y de pronto lejos de sus hijos, de su familia, que no es muy bueno. En cambio uno, experimentar la libertad es algo muy insatisfactorio y estar al lado de los seres que uno quiere y andar tranquilo por todo donde uno vaya. La policía deportó siete ciudadanos cubanos que habían ingresado de manera ilegal al país a través de Ecuador. Los siete extranjeros fueron detenidos en el Cebadal a la altura del municipio de Tangua. Al solicitarle los documentos que debían portar para su estadía en el país, las autoridades descubrieron que habían ingresado de manera ilegal. Inicialmente tenemos la ubicación de siete ciudadanos extranjeros que se transportaban en servicio público. El lugar es el sector del Cebadal del municipio de Tangua. Son siete ciudadanos cubanos que fueron identificados por la Policía Nacional y que estaban de manera irregular en el país. Recordemos que el decreto 0834 del Ministerio de Relaciones Exteriores establece que para ingresar al país se debe presentar el pasaporte vigente, los documentos de identidad vigente y la visa como elementos básicos. De los siete cubanos que se transportaban en un vehículo público que cubría la ruta de Ipiales-Cali, cuatro eran mujeres. Situación que no reportaron estos ciudadanos extranjeros, lo que indica que hay un ingreso irregular. Se puede presentar por varias situaciones, un ingreso por un lugar que no ha sido habilitado o el ingreso por un lugar habilitado pero evadiendo el control migratorio o en su efecto con documentación que no corresponde o comunicación falsa. Otra situación que se puede presentar es los permisos. Hay dos tipos de permiso, el permiso de ingreso y permanencia y el permiso temporal de permanencia. Pero digamos que estas personas no presentan ninguna de estas situaciones por lo que fueron identificados por la Policía Nacional presentados a la autoridad migratoria para que se diga el proceso administrativo. Los detenidos fueron presentados ante migración para ser deportados hacia Ecuador, país por donde ingresaron. Un balance positivo en la reducción de delitos en pasto durante el mes de enero entregaron las autoridades. Hurto a personas y automotores se lograron reducir significativamente. Según el balance de las autoridades, los delitos de mayor impacto que se lograron reducir significativamente durante el primer mes del año fueron el hurto a residencias, comercio y personas, así como el hurto de automotores. Se obtuvieron 263 capturas por diferentes delitos, se recuperaron más de 37 automotores entre vehículos y motocicletas, se incautaron más de 41 armas de fuego y se incautaron 55 kilos de estupefaciente. Asimismo, se consiguió una reducción importante en los delitos que afectan la seguridad ciudadana. Hablemos de lo que hace al hurto común, el hurto de automotores y muerte en accidentes de tránsito. Lo que hace relación al hurto a residencias se redujo en un 83%, el hurto a comercio en un 100%. No hemos presentado este año ninguna denuncia reportada sobre un caso de hurto a comercio y el hurto a personas se redujo en un 84%. La captura de personas comprometidas en el transporte de sustancias alucinógenas también hace parte de los operativos exitosos. Lo que hace relación al hurto de automotores, hay una reducción importante del 11% y de las muertes en accidentes de tránsito apenas se han presentado 6 casos con una reducción del 67%. Estos resultados se dan gracias a los planes preventivos y de control que se realizan por parte de las diferentes unidades, tanto de Policía Judicial, Vigilancia e Inteligencia del Departamento. Y eso contribuye a mejorar la percepción de seguridad en toda la región. Digamos que también hay que tener en cuenta, hay un incremento en lo que hace relación a los homicidios. El 1 de enero fue un día muy crítico, tuvimos 8 homicidios el 1 de enero y todo fue producto, digamos, al exceso del consumo de licor y a las riñas que se generan por esta situación. En lo corrido del presente año se han reportado 263 capturas por diferentes delitos y han sido recuperados 37 automotores e incautadas 41 armas de fuego. Nuevas posibilidades de apoyo a empresarios grandes y pequeños se abren con el funcionamiento de Mi Sitio, manifestó el viceministro de Comercio, Industria y Turismo, Felipe Sardi, en su visita a la capital nariñense. Nosotros esperamos que con la presencia nuestra local, los empresarios se atrevan a competir, aprovechen las herramientas que tenemos desde el gobierno, que muchas de ellas no las conocen, cómo abrir una empresa, cómo entrar uno al mercado de Estados Unidos, cómo atreverse uno a ir a Corea, qué se puede hacer uno para integrarse con otros productores en lo que se está haciendo, para ser más competitivo de la mano de otros, cómo encadenarnos para competir mejor y poder vender nuestros productos a empresas más grandes. Y también a las empresas grandes. Si yo soy una empresa grande y quiero fortalecer mis proveedores, te puedes acercar acá y nosotros tenemos herramientas para ayudar a que tus proveedores sean más efectivos. Según el viceministro Sardi, el punto Mi Sitio en Pasto es un lugar estratégico para apoyar a los empresarios. Los resultados en Nariño son altamente satisfactorios. Solamente en créditos de Bancoldex, en el último año se colocaron 61% más que en el año anterior. Eso solo se logra con una presencia local. Por otro lado, pues si vemos, tenemos más de 130 programas de capacitación que hemos hecho en este último año. Se han atendido hasta 3.320 personas en este Mi Sitio y de ellas son 573 empresas pequeñas o medianas que han recibido nuestros servicios. En su visita a Pasto, el viceministro también estuvo en Colactios, donde observó de cerca el proceso administrativo y productivo de esta empresa 100% nariñense. Es una empresa envidiable, es una empresa que está desde los años 70, es una empresa que se redefine todos los días, es una empresa de cooperados, que básicamente beneficia en su mayoría, solamente el 3% de sus productores son grandes lecheros y tiene ya presencia en todo el país. Ellos le venden sus productos y le construyen marcas propias a varios de los supermercados del país, han hecho exportaciones hasta Venezuela, que queda más lejos que cualquier otro departamento, prácticamente muy exitosamente, y están buscando ahora y están tratando de abrir posibilidades hacia Centroamérica, quizás incluso a México. Entonces es un ejemplo. Estamos de regreso a Clases y la Cali en todos sus puntos de venta. Tiene todo para el regreso al colegio. La Cali, calidad para todos. Adelante Milton. A clases con calidad, a clases con variedad, a clases con el mejor precio. De regreso a clases con la Cali. Bienvenido una vez más a los almacenes de la Cali, porque definitivamente de regreso a clases con los almacenes de la Cali, porque nuestros estudiantes son exigentes y por eso la Cali les ha traído el mejor surgido. Hoy queremos invitarlo durante este fin de semana, el día viernes, sábado y domingo. Tenemos toda la línea de maletines, maletines con descuentos del 40% de descuento. Para que ustedes miren toda la línea que hemos traído en la línea de maletines, maletines Boy Hoist, tenemos la línea de Slasinger, está toda la línea de maletines Wilson, la línea de maletines Nye, toda esa línea de maletines va a estar durante todo este fin de semana con el 40% de descuento. Entonces los invitamos para que aprovechen este descuento súper especial en la línea de maletines, toda la línea de urbán, toda la línea, toda esa línea juvenil, que es más que todos los que tienen la parte urbana, lo pueden adquirir con el 40% de descuento. Súper maletines, maletines con estilo, diseño, con nuevas formas, nuevos colores y toda esa gama y toda esa tendencia del 2015 ya la pueden adquirir aquí en los almacenes de la Cali con el 40% de descuento. Todo eso hace referencia a toda la línea de maletines de estas marcas como Slasinger, Nye, todo lo que es Norma, todo lo de Boy Hoist y también tenemos toda la línea de Cats. Todo esto será con el 40% de descuento para que vengan y visiten los almacenes de la Cali. Toda la sección de maletines con descuentos hasta del 40% de descuento solamente aquí en los almacenes de la Cali. Y para los niños tenemos toda esta línea de maletines licenciados, toda esa línea de maletines que vienen con todos los personajes de moda y está toda la línea de Frozen, está la línea de la Doctora Juguetes, tenemos todo lo de Princesa, lo mismo lo de Minnie y Mickey. Para los niños está toda la línea de superhéroes como los Avengers, tenemos todo lo de Cars, viene todo lo del Pirata, en fin, una gran variedad de líneas de maletines. Todos los maletines licenciados durante este fin de semana estarán con el 20% de descuento para que aprovechen estos descuentos superespeciales en la línea de maletines. Y además, quiero invitarlos para que también vengan y conozcan una de las novedades que traemos para esta temporada escolar 2015, los maletines Sansunay. Línea de maletines para la línea universitaria, vienen nuevos modelos, modelos para jóvenes, para señoritas. Y la novedad de este maletín que es para tráfico pesado, de alta durabilidad, de alta resistencia, y quiero invitarlos durante este fin de semana para que vengan y se fijen en los detalles más pequeños y miren la calidad de este producto. Sansunay ya lo pueden adquirir con el 20% de descuento durante todo este fin de semana, el día viernes, sábado y domingo para que visiten los cinco puntos de venta aquí en la Ciudad de Paz. Les recordamos que estamos en el Centro Comercial Único, locales 18 y 19, estamos en el sector de las Cuadras, calle 20 y número 2933, lo mismo que estamos en el Centro Comercial Unicentro, local 269, y aquí la principal, carrera 21, número 1568. Como acaban de ver, son dos pisos completamente surtidos, con el mejor surtido, los mejores precios, la mejor atención, porque definitivamente de regreso a clases hay que hacerlo con los almacenes de la Cali. Un invitación muy especial que les hacemos a todos los televidentes, a ustedes que están en casita, los invitamos para que el paseo de este fin de semana lo hagan aquí en los almacenes de la Cali y aprovechen estos descuentos súper especiales con descuentos en la línea de maletines del 10, 20 y 40% de descuento. De regreso a clases con los almacenes de la Cali. Bueno, y estamos en otra de las secciones, más de los almacenes de la Cali, sección de toda la línea de maletines, como ustedes alcanzan a mirar y apreciar. Venimos con todas esas novedades en este 2015, venimos con toda la línea en colores, pasteles, hay nuevos diseños, hay nuevos motivos, maletines con correas, maletines para colgarse, venimos con tulas, venimos toda con la línea de bolsos para dama para que ustedes tengan la gran oportunidad de tener toda esta colección 2015 y todo esto lo pueden adquirir también con el 10% de descuento. Toda esta línea de maletines que tenemos en esta stand pueden adquirirlo con el 10% de descuento. Maletines para todas las edades, tenemos la línea infantil, tenemos la línea juvenil y tenemos la línea para damas para que aprovechen el descuento súper especial del 10% en esta sección que tiene acondicionado los almacenes de la Cali. Entonces les recordamos que vamos a estar durante todo ese fin de semana, todos los maletines, todos estarán con descuentos súper especiales del 10, 20 y 40% de descuento. De regreso a clases con la Cali, invitación que les hacemos a todos los televidentes de Teledeportes para que visiten este fin de semana los almacenes de la Cali. Les recordamos, 5 puntos, pueden acercarse al que más cerca les quede a ustedes, en el Centro Comercial Único, Centro Comercial Unicentro, el sector de las cuadras y aquí en el centro, Carrera 21, número 1568. Invitación muy especial para que vistemos los almacenes de la Cali. Nos vamos a una pausa, pero ya regresamos con más información aquí en Telenoticias. Señor Conductor, su compromiso es portar la documentación al día y el nuestro, hacer las cosas bien. Somos Centro de Diagnóstico Las Américas, Usted ya nos conoce, estamos acreditados por ONAG y el Ministerio de Transporte. La revisión técnico-mecánica de su moto o auto debe estar vigente. Somos CDA Las Américas y nos encuentra en la Avenida Las Américas, aquí en Pasto. Por temporada, también atendemos los días domingos y festivos. Si lo que quieres es dejar de sufrir, no dejes de vivir. Siempre habrá alguien para escucharte. Instituto Departamental de Salud Gobernación de Nariño Tres motivos suficientes para comprar en Torres de Mariluz. Su precio desde 79 millones apartamentos con tres alcobas. Su ubicación y valorización. Por comodidad, es un conjunto cerrado, tiene dos ascensores por torre, juegos y parqueaderos. Visita Apartamento Modelo. Otro proyecto de Nuevo Horizonte SAS Construimos Bienestar Para un buen negocio, llámenos 314-839-3796 o 722-4012 Conoce, reduce y para que ante los desastres para tu vida preservar estos consejos debes escuchar Las inundaciones no solo se generan por las lluvias, ocurren también por prácticas inadecuadas. Por eso, no construyas en zonas inundables, evita el taponamiento de cauces, tala y quema de árboles y realiza mantenimiento periódico a los sistemas de desagüe de tu vivienda. Aquí no corremos riesgos. Un mensaje de la Dirección para la Gestión del Riesgo de Desastres y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Pasto. Llega a Pasto desde Europa el encanto inolvidable del Teatro Negro de Praga. Un espectáculo único, maravilloso y mágico. Ha fascinado en más de 100 países al público de todas las edades. Ganador en todos los festivales internacionales. El Teatro Negro de Praga le sorprenderá con las aventuras de Fausto. Único día, 31 de enero, en el Teatro Betlemitas. Adquiera ya sus entradas en Golboletos. Usted nunca sabrá si lo vio o lo soñó. ¿Tienes hambre? ¿Quieres algo delicioso? ¿Lo quieres a tu gusto? ¿Qué esperas? Santa Hamburguesa. El lugar donde tú seleccionas los ingredientes y armas tu hamburguesa como tú quieras. Además, disfruta de los mejores cortes de carne en nuestra variada parrilla. Ven y sorpréndete con nuestras delicias y conviérdete en chef desde tu mesa. Santa Hamburguesa. Carnes y hamburguesas al carbón. El Establo. Deliciosas carnes y arepas a tu gusto. Para el gusto de todos con el sazón, sabor y calidad que nos identifican. Frijolada, ajiaco, chorizo santa rosano y muchas delicias más. El Establo. Donde tu paladar te quiere llevar. Carrera 26-1020 San Felipe y calle 20-3551 Avenida Los Estudiantes. El Establo. El Establo, simplemente delicioso. Aparta Hotel Vincent Suite. Espectaculares y confortables habitaciones como tú lo mereces. Zonas húmedas, jacuzzi, sauna y turco. Centro de acondicionamiento físico y restaurante para tu comodidad. Equipados con un moderno salón de conferencias. Estamos ubicados cerca de todo. Calle 12-22 a 27 Avenida Boyacá. Aparta Hotel Vincent Suite. Ya nos conocen. Sin lugar a dudas, por encima de todo. Hora de locura en Alcosto. Este sábado de 4 a 5 de la tarde. 50% de descuento en productos para el hogar. Hoyas, tapa azul, sartenes, termos, recipientes plásticos a mitad de precio. En Ingeniarte dejamos fluir la imaginación para poner a tu alcance toda la comodidad y el confort que mereces. Diseñamos lugares placenteros. Creamos conceptos innovadores. Complementamos espacios pensando en tu necesidad. Proporcionamos valor a los objetos que más te gustan y generamos ideas que comunican. Ingeniarte. Nuevas tendencias para línea hogar y comercial en arquitectura, diseño interior, diseño gráfico, restauración y mobiliario. Encuéntranos en la carrera 25 número 1271 y en Facebook como Ingeniarte Pasto. Ingeniarte, innovando tu vida. Charis Boutique. Elegancia, moda y calidad. Ropa para damas y caballeros. Elegante y casual. Charis Boutique. Centro Comercial Sebastián de Belalcázar Local 122. Charis Boutique. Hospital Universitario Departamental de Nariño S. Empresa Social del Estado. Somos una entidad acreditada en salud. Donde trabajamos en equipo. Para brindarle a usted y su familia la atención que se merece. Hospital Universitario Departamental de Nariño S. Un hospital seguro con un mejor asunto para el buen vivir. El Sistema Estratégico de Transporte Público de Pasajeros de Pasto que implementa Avante está a la vanguardia a nivel nacional. Así lo reconoce Marta Caldas, coordinadora de la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible del Ministerio de Transporte. Estamos muy satisfechos con el avance de las obras. Este de nuestros sistemas estratégicos de transporte es el que va más adelante. Sistema Estratégico de Transporte Público de Pasajeros de Pasto. Orgullo de todos. Alcaldía de Pasto. Cambio cultural. Transformación productiva. Somos la semilla de una nueva ciudad. Sistema Estratégico de Transporte Público de Pasto. Creaciones Rubí Fashion Classic. Prendas de vestir elegantes para dama. La mujer con clase y distinción viste en creaciones Rubí Fashion Classic. Prendas para grados, eventos sociales, accesorios, batas para cóctel, prendas en tallas grandes y todo el surtido como su estilo femenino lo pide. En Pasto Carrera 25, número 1742 Centro. Almacén Almendra, el sabor de la moda. Carrera 25, número 1607. En Ipiales, Almacén Hazal y su moda. Carrera 6, número 1213. Con Efecti, cualquier colombiano, cualquier narillense puede hacer sus pagos, sus recargas o sus giros. Efecti presenta la información económica en Telenoticias. La encargada del Viceministerio de Turismo entregó una excelente noticia. En su visita a esta capital. Según la funcionaria, las playas de Tumajo están a punto de ser certificadas a nivel internacional. Alineados al Plan Nacional de Desarrollo, el Viceministerio de Turismo tiene planes importantes para el desarrollo de este ramo en Nariño y en Colombia. Manifestó la viceministra encargada. Saben que el Plan Nacional de Desarrollo tiene unos ejes claros que, digamos, a nivel de principio son generación de empleo, de educación y paz. Y el marco del posconflicto es uno de los marcos que se ha propuesto el Gobierno Nacional para poder encauzar todos los proyectos que se desarrollen en esa línea. Nosotros tenemos o desarrollamos ya el Plan Sectorial de Turismo, que tiene dos líneas claras. Una es la internacionalización definitiva del turismo, que ya ha venido dándose, pero que de manera definitiva Colombia quiere acabar de dar el salto para convertirse en un ícono del turismo mundial. Y adicionalmente, uno de los otros ejes importantes para el Gobierno es la regionalización, es el desarrollo del país desde las regiones. Justamente desde esta óptica y en lo que se refiere al sur del país, la funcionaria dijo que se trabaja fuertemente en formulación de estrategias como lo es la certificación internacional de las playas de Tumaco. El tema va en dos vías, porque para poder certificar primero tenemos que tener un ordenamiento de la playa, los estudios de ordenamiento de playa, que son de varias playas del país, una es de Tumaco, ya están finalizados. Simplemente es terminar de ajustar algunos proyectos para poder iniciar el proceso ya de la zonificación y de todo el ordenamiento de la playa del Morro Tumaco, que es, y una de sus áreas, que es el área que está en certificación. En el tema de la certificación ya está avanzada, las preauditorías, los procesos de generación de sistemas de gestión de la certificación misma de sostenibilidad y pues estaríamos pendientes de ese último paso. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo ha hecho una fuerte inversión en pasto, entre las que se cuentan las de carnaval de negros y blancos y el producto turístico para el municipio. Pues ahorita hemos financiado la participación de todo el departamento de un año para la vitrina turística de ANATO y adicionalmente pues estamos trabajando ni más ni menos que con este mi sitio que inauguramos hoy, que va a ser nuestro punto central y que no muchas ciudades del país, son muy pocas, son cinco, que cuentan con un sitio como este y pues que a través de la coordinación de mi sitio pues vamos a seguir desarrollando muchísimo más. Habitantes de San Antonio en Buesaco decidieron portar botones con el nombre de Nicol Palacios para mantener intacto su recuerdo y para que también retorne pronto a su hogar. Aunque el tiempo ha pasado y han transcurrido 33 días de la desaparición de la pequeña, un solo sentimiento invade a los habitantes de San Antonio en Buesaco, el amor por Nicol Palacios. Hasta los más pequeños portan un botón con el nombre de la niña con el deseo que retorne a casa ya. Pues sí, nosotros llevamos todos este botón porque significa que estamos esperando a nuestra hija, a Nicol, que tenemos fe en su regreso y que muy pronto la vamos a tener con nosotros. La fe y la esperanza en que esto ocurra se ve reflejada en el mensaje que contiene el botón. La solidaridad de Nicol porque yo como madre también siento el dolor que pasa su madre, su padre y sí, me da mucho dolor y acompaño en el dolor de la familia. Hasta el santo patrono de la población San Antonio de Padua lo porta. Y darle gracias a Dios que el día que tengamos a Nicol aquí estemos todos llenos de alegría y para hacerle un recibimiento a Nicol. El dolor, el drama que vive la familia Palacios Narváez también lo sienten como propio todas las familias, quienes solidarias mantienen la búsqueda de la menor de cinco años. La Secretaría de Gobierno del municipio inició el análisis con representantes de la Asociación de Parqueaderos para resolver el aumento en las tarifas para este servicio en la capital nariñense. La Secretaría de Gobierno de Pasto designó una comisión que se encargará junto a los representantes de la Asociación de Parqueaderos de revisar el decreto por medio del cual se harán ajustes a los costos de este servicio. En Pasto existen aproximadamente 168 parqueaderos oficialmente inscritos que deberán acatar las disposiciones que de manera concertada se logre para ajustar las tarifas. 30 kits para trabajos de peluquería fueron entregados a madres comunitarias encargadas del cuidado de pequeños en situación de discapacidad. A mí me parece muy bueno que nos tengan en cuenta ya que nosotros no podemos laborar ni tampoco estudiar porque tenemos chiquitos con discapacidad que tenemos que estar al cuidado de ellos casi todo el tiempo. Terapias, el aseo en la casa, la enseñanza en la casa, todo eso nos consume todo el tiempo que nosotros tenemos. Entonces es imposible laborar en otras cosas y ahora nos están dando la oportunidad de enseñarnos como un trabajo que lo podemos hacer en casa y con los niños ahí acompañándonos. La ayuda inicia con estas entregas a 30 madres cuidadoras, sin embargo se aspira a continuar con estos apoyos para potenciar la productividad desde el hogar a muchas otras madres y padres de familia. Ya hemos adelantado un proceso en vigencias anteriores y para este 2015 también queremos ampliarlo para llegar a un número cercano a las 100 madres capacitadas en distintos oficios que les permitan trabajar desde sus hogares. O que en caso de que tengan que generar algún tipo de desplazamiento sea dentro de la zona de influencia donde está ubicado el núcleo familiar. La idea es que las personas beneficiadas reciban en principio una capacitación y posteriormente con ayuda de los elementos entregados empiecen en sus labores y generen su negocio propio. Ellos han adquirido la competencia para desempeñarse en este oficio importante, ya sea en sus casas de habitación, en su barrio, por cuanto sabemos de que las personas, las madres, cabezas de familia que tienen su responsabilidad en su hogar, necesariamente tienen que ocupar dichas labores en su casita y a la vez ofrecer el servicio mediante el oficio que hoy las hace competentes para desempeñarse como tal. Y esta es una mención comercial. Charriz, moda y calidad, ropa para damas y caballeros, elegante y casual. Si no estrene en diciembre, estrene en enero con excelentes descuentos. Centro Comercial Sebastián de Belalcázar, local 122, Charriz. Después de la pausa, más información en Telenoticias. Después de la pausa, espere toda la información de la Selección Nariño y con Carlos San Juanino Rendón, que les explica a los jóvenes cómo pegarle al tiro libre. Ya volvemos. Si va a hacer la revisión técnico-mecánica y de gases de su vehículo, hágala por todo lo alto, traiga su carro o su motocicleta y disfrute de las grandes ventajas que le ofrece el CDA de Paso. Sala de espera con servicio de cafetería, donde tendremos el placer de atenderlo. Amplia zona de parqueaderos vigilados, lo cual le garantiza la seguridad. Y lo más importante, responsabilidad y calidad en nuestros servicios. Se vea de pasto por todo lo alto. En pleno centro de la ciudad. Dinastía Ríos, nuevo punto de venta, carrera 25, número 1750, diagonal Hotel Agualongo. El mejor surtido en ropa formal e informal para lama y caballero de la ciudad, lo encuentra en Dinastía Ríos. Calzado y accesorios, diseños únicos a precio de fábrica. Dinastía Ríos, nuevo punto de venta, carrera 25, número 1750, diagonal Hotel Agualongo. Dinastía Ríos, un diseño para cada momento. ¿Por qué comprar en Mijitallo Alto, sector Tamasagra? Por diseño, iluminación, vista y precio. Desde 55 millones, apartamentos de 2 y 3 alcobas. Usted vive con todas las comodidades. Ascensores, parqueaderos, juegos y canchas. Aplica subsidio de vivienda. Listo para su entrega. Visite Apartamento Modelo. Otro proyecto de Nuevo Horizonte SAS. Construimos bienestar. Para un buen negocio, llámenos. 314-839-3796 o 722-4012. Colchones Bellaluna. Hechos con estándares de calidad, tecnología y perfección. Pensando siempre en tu salud. Permanente confort para que tu descanso y el de tu familia sea único y sensacional. Somos distribuidores nacionales. Colchones Bellaluna. Calle 10, número 22B59, Barrio Obrero. Colchones Bellaluna. El colchón de tus sueños. Amor, ¿por qué no contestabas? Quería oírte, hermosa. ¿Cómo quieres que te conteste si estaba en el baño haciéndome la prueba de embarazo y... Apreciado cliente, su saldo está vencido. ¿Te quedaste sin minutos? Acuérdate, EFETI. ¡Te cargas, EFETI! Charis Boutique. Elegancia, moda y calidad. Ropa para damas y caballeros. Elegante y casual. Charis Boutique. Centro Comercial Sebastián de Belalcázar Local 122. Charis Boutique. Siempre estar contigo, cada mañana al empezar la jornada, con tus amigos, en el colegio, trabajo, la aventura, siempre hay una sonrisa, una mano amiga, la mejor energía, lleva contigo lo mejor para tu salud y tu vida. Un vaso de leche con la acción, contiene que el amor de mamá. Sabor auténtico. Contacto 731-5533. Cuyqué, ¿para qué más? Queremos que sepas por qué en Innovalo Home, más que muebles, creamos sensación. B en Innovalo Home, más que muebles, creamos sensación. B en Innovalo Home, más que muebles, creamos sensación. Estos son los beneficios que tienes con Electrocréditos del Cauca. La tasa más baja del mercado. Pagos semanales, quincenales o mensuales. Cuotas fijas. Obtener historial crediticio. Pagos en punto de venta o a domicilio. Se reciben todas las tarjetas de crédito. Solo esto en... Electrocréditos del Cauca. Tus sueños están aquí. Aplica en condiciones y restricciones. Grame especial de ofertas. Al costo. Panal de huevos. Tipo A y doble A. Por solo 5.800 pesos. En Al costo. Panal de huevos. Tipo A y doble A. 5.800 pesos. Compre las cantidades que quieras. Renta Casa. La solución perfecta para rienda y vivienda. Renta Casa Inmobiliaria. Una forma diferente. En compra, venta y arrendamiento de inmuebles. Renta Casa. Somos los únicos que garantizamos el pago de tu arrienda. De forma directa. Seguridad, confianza y experiencia. Nos identifiquen. Carrera 310. Número 19 a 33. Barrio Las Cuadras. Renta Casa. Tu mejor solución inmobiliaria. Mora Surco. Vibra con el mejor sabor. Mora Surco Café Puro es tradición. Puro. Tan puro como nuestra tierra. Nuestra gente y nuestro sabor. Mora Surco es Colombia. Es nuestro aroma, es energía, puro amor. Es Mora Surco, es tradición. Es Mora Surco, es puro amor. Mora Surco Café Puro. El café de nuestra tierra. Ahora en su nuevo empaque. Ahora en su nuevo empaque. Es Mora Surco, es puro amor. Mora Surco Café Puro. El café de nuestra tierra. A clases con calidad. A clases con variedad. A clases con el mejor precio. De regreso a clases con La Cali. La Cali. Cinco almacenes a su servicio. Calle 17. Carrera 21. Centro Comercial Único. Las Cuadras Yuli Centro. La Cali. La Cali. Cali tan para todos. La educación de sus hijos es lo más importante para nosotros. En el Colegio Confamiliar de Nariño desarrollamos un modelo pedagógico personalizado bajo los mejores estándares de educación. Zona campestre, tecnología, laboratorios en ciencia, idiomas y artes, zona deportiva, aulas virtuales. Colegio Confamiliar de Nariño, formando jóvenes para el futuro. Informes, colegio.confamiliarnarino.com 730-7667-318-364-4493 Confamiliar de Nariño, una sola familia. ¿Quieres lucir una sonrisa perfecta? Ven a Dental Clinics, ahora en nuestra nueva sede. Calle 19, número 27-104, segundo piso. Con la misma calidad, garantía y profesionalismo que nos caracterizan. Ortodoncia, rehabilitación oral, implantes, diseño de sonrisa, planes de financiación. Dental Clinics, visítanos. Calle 19, número 27-104, teléfonos 722-6658-30776-8627 Señor Conductor, su compromiso es portar la documentación al día y el nuestro. Hacer las cosas bien. Somos Centro de Diagnóstico Las Américas. Usted ya nos conoce. Estamos acreditados por ONAC y el Ministerio de Transporte. La revisión técnico-mecánica de su moto o auto debe estar vigente. Somos CDA Las Américas y nos encuentra en la Avenida Las Américas, aquí en Pasto. Por temporada, también atendemos los días domingos y festivos. ¡Qué gusto! Bienvenidos a la Información Deportiva. Se viene la noche tricolor. Así se denomina los partidos amistosos que afrontará Deportivo Paso con Atlético Tulcán y Atlético Orzomanso. Este sábado a las 6 de la tarde en el Estadio Libertad. En el Estadio Libertad se realizará la noche tricolor. Es la oportunidad para que la afición acompañe Deportivo Paso en la presentación oficial del equipo y su indementaria deportiva. La noche tricolor tendrá en escena, como rivales, Atlético Tulcán, que juega la primera vez del Ecuador, y Atlético Orzomanso, club filial de la América de Cali, y que tiene jugadores jóvenes y exprofesionales del conjunto vallicaucano. Solo se habilitarán dos tribunas. Una será la occidental, que tendrá un valor de 10.000 pesos, y la tribuna oriental, que costará 5.000 pesos. Los niños tendrán la posibilidad de ingresar gratis a cualquier tribuna, siempre y cuando estén acompañados de un adulto responsable. De esta manera, Paso se vincula con su afición, y así le da la bienvenida al club profesional para la temporada 2015. Continúan los entrenamientos de la selección de aliño que dirige Jairo Enríquez y Carlos Rendón, pero el show se lo roba el San Juanino, quien aplica y explica a los nuevos jugadores cómo pegarle al tiro libre. El maestro Carlos Rendón seguirá siendo el mejor cobrador de tiros libres de Colombia. Su destreza ahora quiere compartirla con sus dirigidos, porque Carlos hace parte de la selección de aliño de fútbol que se prepara para Juegos Nacionales. Tratar de aportarle a los chicos mis experiencias, mis conocimientos, para que puedan ir mejorando en su parte individual, física, técnica. La idea es eso, sacar jugadores que lleguen al fútbol profesional. Sus conocimientos de cómo impactar un balón están intactos, y se lo replica a la nueva generación. Si tenemos la materia prima, si tenemos el talento, si tenemos la capacidad, hay que ayudarlos, hay que llevarlos, orientarlos, guiarlos, y dejar que ellos vayan explotando poco a poco esa capacidad que tienen, para que puedan lograr superarme, ojalá, que lleguen muchos a superar lo que yo pude haber hecho con el Deportivo Paso. Por ahora tiene el rótulo de ser el mejor cobrador, pero su legado desea dejarlo en los jóvenes futbolistas. El fútbol es sencillo, el fútbol es 11 contra 11, no es tanto verso, simplemente es mostrarle cuando están cometiendo errores, corregirles un poquito y dejar que vuelvan ellos a retomar, porque en realidad los que juegan son ellos, y los que tienen que mostrar las condiciones son ellos. Uno está, vuelvo y repito, para orientar y guiar. De esta manera, Carlos Rendón sigue siendo un crack, porque no ha perdido la técnica. No, no se pierde, no se pierde, se pierde estado físico, se pierde un poquito la velocidad y todo eso, pero el fútbol no se pierde. La Liga de Microfútbol de Nariño trabaja en el 2015. En febrero se realizará una capacitación con un juez nacional, y se solicitará la sede del Campeonato Mil Ciudades de Fútbol de Salón. La Liga de Microfútbol de Nariño continúa su trabajo, y planifica su cronograma 2015. El cronograma es grande, hay diferentes actividades como las participaciones en los eventos de carácter nacional, sobre todo en la rama masculina, y en la parte infantil, donde se tienen puestas las miras de la Liga este año. Y por otra parte, seguir fortaleciendo los diferentes grupos para seguir los procesos de selección y escogida de nuestras jugadoras. Se confirmó la continuidad de Águilas de Nariño. Es un proceso que va de la mano con la Liga, y lógicamente de que este año, el Club Águilas, pues el año anterior fue, como se dice, para una participación a nuestras deportistas, fortalecerlas acá a nivel de Nariño, y porque son muy jóvenes y tienen todavía un proceso para el 2019, pero lógicamente de que la idea es este año hacer un equipo competitivo, y que Águilas estén en los primeros puestos del profesionalismo femenino. Se solicitará la federación, la sede de un campeonato nacional en nuestra región. Estamos a la espera de que la federación analice la petición de que se ha hecho para hacer el zonal nacional de fútbol de Salón Mil Ciudades de Colombia, acá en nuestro departamento. Yo creo que esa parte, hay un gran porcentaje para realizarlo acá, y esto sería para bien de nuestros deportistas, de la gente y de la región donde se realiza este evento. Y para los amantes del microfútbol, se realizará una capacitación sobre juzgamiento. Creo que con la ayuda y la colaboración que siempre nos ha prestado la Secretaría de Recreación y Deporte, podamos hacer este evento, traer acá a Antonio en la capacitación sobre todo de juzgamiento, que es la parte que más nos preocupa, y lógicamente brindarle esta oportunidad a toda la gente que está interesada del departamento, de los profesores que participan en los Juegos Súperate, y lógicamente con la ayuda del Dr. Jim y la Liga, traeremos para fines de este mes, esa importante capacitación. Es el microfútbol, el deporte más popular en todo Nariño. La Escuela de Fútbol del Barrio Lorenzo Daldana, Mauro López Rodríguez, se niega a desaparecer. Por ello, un grupo de entusiastas técnicos, quieren retomar los entrenamientos, en esa cancha de San Juan de Paso. Mario Ordoñez, será el técnico que trabaje como coordinador deportivo, de la Escuela de Fútbol del Barrio Lorenzo Daldana, y junto con Cris Amuchelli, quieren darle un viraje a esa entidad. El objetivo en este momento, es rendirle un homenaje, a quien en vida fue el señor Mauro López Rodríguez, director de la Escuela de Fútbol, durante toda su vida. ¿Su objetivo es? Nuestro objetivo principal, es no dejar que la escuela caiga. Es de recordar que esa escuela, ha brindado talentos futbolísticos. La escuela nos ha dado muchos talentos, aquí en la región, entonces día a día queremos continuar trabajando, porque sabemos que en el sector sur oriental, es donde más sale gente para la práctica deportiva. Los niños pueden inscribirse en el sector del Barrio Lorenzo. En la oficina, que queda en la carrera cuarta, en el Estadio Lorenzo Daldana, de 8 a 12, y de 2 a 6 de la tarde. El deseo es brindarle un homenaje, a quien fuera Mauro López Rodríguez, un abanderado, de la Escuela de Formación de Lorenzo Daldana. Hasta aquí la información deportiva. Continúen con más Telenoticias. Y con esta información, Juan Felipe, llegamos al final de la presente emisión de Telenoticias. El saludo para todos, los invitamos para que continúen disfrutando de nuestra programación. Muy amables. Señor Conductor, su compromiso es portar la documentación al día, y el nuestro, hacer las cosas bien. Somos Centro de Diagnóstico Las Américas, usted ya nos conoce, estamos acreditados por ONAC y el Ministerio de Transporte. La revisión técnico-mecánica de su moto o auto debe estar vigente. Somos CDA Las Américas, y nos encuentra en la Avenida Las Américas, aquí en Pasto. Por temporada, también atendemos los días domingos y festivos. Si lo que quieres es dejar de sufrir, no dejes de vivir. Siempre habrá alguien para escucharte. Instituto Departamental de Salud, Gobernación de Nariño. ¿Tienes hambre? ¿Quieres algo delicioso? ¿Lo quieres a tu gusto? ¿Qué esperas? Santa Hamburguesa, el lugar donde tú seleccionas los ingredientes y armas tu hamburguesa como tú quieras. Además, disfruta de los mejores cortes de carne en nuestra variada parrilla. Ven y sorpréndete con nuestras delicias y conviérdete en chef desde tu mesa. Santa Hamburguesa, carnes y hamburguesas al carbón. Hora de locura en Alcosto. Este sábado de 4 a 5 de la tarde. 50% de descuento en productos para el hogar. Hoy hasta pasos, sarténes, termos, recipientes plásticos a mitad de precio. El Establo. Deliciosas carnes y arepas a tu gusto. Para el gusto de todos, con el sazón, sabor y calidad que nos identifican. Frijolada, ajiaco, chorizo santa rosano y muchas delicias más. El Establo, donde tu paladar te quiere llevar. Carrera 26, 1020 San Felipe y calle 20, 3551, Avenida Los Estudiantes. El Establo, simplemente delicioso. Aparta Hotel Vincent Suite. Espectaculares y confortables habitaciones como tú lo mereces. Zonas húmedas, jacuzzi, sauna y turco. Centro de acondicionamiento físico y restaurante para tu comodidad. Equipados con un moderno salón de conferencias, estamos ubicados cerca de todo. Calle 12, 22 a 27, Avenida Boyacá. Aparta Hotel Vincent Suite. Ya nos conoce. Sin lugar a dudas, por encima de todo. En Ingeniarte dejamos fluir la imaginación para poner a tu alcance toda la comodidad y el confort que mereces. Diseñamos lugares placenteros, creamos conceptos innovadores, complementamos espacios pensando en tu necesidad, proporcionamos valor a los objetos que más te gustan y generamos ideas que comunican. Ingeniarte, nuevas tendencias para línea hogar y comercial en arquitectura, diseño interior, diseño gráfico, restauración y mobiliario. Encuéntranos en la carrera 25, número 1271 y en Facebook como Ingeniarte Pasto. Ingeniarte, innovando tu vida. Llega a Pasto desde Europa, el encanto inolvidable del Teatro Negro de Praga. Un espectáculo único, maravilloso y mágico. Ha fascinado en más de 100 países, al público de todas las edades. Ganador en todos los festivales internacionales, El Teatro Negro de Praga, le sorprenderá con las aventuras de Fausto. Único día, 31 de enero, en el Teatro Betlemitas. Adquiera ya sus entradas en colboletos. Usted nunca sabrá si lo vio o lo soñó. Donde el verde, es de todos los colores. Terrazas de Pinazaco 2, atractivo proyecto de parcelas campestres, ubicado a 5 minutos de pasto vía aeropuerto, ofreciendo suficientes espacios verdes y un magnífico urbanismo. Parcelas desde 508 metros cuadrados, para construir la casa de sus sueños. Visite Terrazas de Pinazaco 1 y se enamorará de Terrazas de Pinazaco 2. Otro proyecto de Nuevo Horizonte SAS. Construimos Bienestar. Para un buen negocio, llámenos 314-839-3796 o 722-4012. El Sistema Estratégico de Transporte Público de Pasajeros de Pasto que implementa Avante, está a la vanguardia a nivel nacional. Así lo reconoce Marta Caldas, Coordinadora de la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible del Ministerio de Transporte. Estamos muy satisfechos con el avance de las obras. Este de nuestros sistemas estratégicos de transporte es el que va más adelante. Sistema Estratégico de Transporte Público de Pasajeros de Pasto. Orgullo de Todos, Alcaldía de Pasto, Cambio Cultural, Transformación Productiva. Somos la semilla de una nueva ciudad. Sistema Estratégico de Transporte Público de Pasto. Conoce, reduce, y para que ante los desastres, para tu vida preservar, estos consejos debes escuchar. Las inundaciones no solo se generan por las lluvias, ocurren también por prácticas inadecuadas. Por eso, no construyas en zonas inundables, evita el taponamiento de cauces, tala y quema de árboles y realiza mantenimiento periódico a los sistemas de desagüe de tu vivienda. Aquí no corremos riesgos. Un mensaje de la Dirección para la Gestión del Riesgo de Desastres y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Pasto. Hospital Universitario Departamental de Nariño S. Empresa Social del Estado. Somos una entidad acreditada en salud, donde trabajamos en equipo, para brindarle a usted y su familia, la atención que se merece. Hospital Universitario Departamental de Nariño S. Un hospital seguro, con un mejor aso para el buen vivir. Creaciones Rubí Fashion Classic. Prendas de vestir elegantes para dama. La mujer con clase y distinción, viste en creaciones Rubí Fashion Classic. Prendas para grados, eventos sociales, accesorios, batas para cóctel, prendas en tallas grandes y todo el surtido como su estilo femenino lo pide. En Pasto Carrera 25, número 1742 Centro, Almacén Almendra, El Sabor de la Moda, Carrera 25, número 1607. En Ipiales, Almacén Hazal y su Moda, Carrera Sexta, número 1213.